Dijo Oscar White Mientras la guerra sea considerada como una cosa mala Ejercerá su fascinación Cuando se la considere como algo vulgar Dejará de ser popular Muchos han alzado la voz y lo silenciaron Muchos la seguimos alzando ¿Y tú? ¿Te atreves a alzar la voz? Alza la voz por Suba al Aire en los 88.4 FM Hola, nosotros somos Baluarte Y los invitamos a que no se despeguen de los 88.4 FM Suba al aire su vecina Muy buenas tardes a todos y a todas Mi nombre es Felix Armando Melo Miembro del colectivo Alza la Voz Estamos como siempre aquí Todos los sábados a las 5 de la tarde Estoy acompañado hoy de una compañera súper especial Hace rato no nos acompañaba por aquí Wiley Estamos como siempre finalizando este año Gracias a Dios Pero tenemos un programa súper especial Lo dejo con Wiley Despidiéndonos Esperamos que tengan una feliz aida Un feliz año nuevo Bueno, listo Como les estaba diciendo Hoy tenemos un programa súper especial Tenemos el resumen del año Espero les guste Los esperamos para todos ustedes Para que lo escuchen Para que lo entiendan Es un resumen de experiencias Es un resumen de toda nuestra historia A través de todo este año Tenemos muchísimos audios Muchísimos programas Muchísimas personas que pasaron Por esos micrófonos Por esos micrófonos de Alza la Voz Por esos micrófonos de Suba al Aire Esos micrófonos de La Casa de la Cultura Como siempre súper invitados Para que nos escuchen y nos sintonicen Estamos en online por subalaire.com Y por el dial por 88.4 FM Por Suba y por Engativa Bienvenidos Porque se piensa y se dice diferente Seguimos alzando la voz Ya volvemos Condenamos los hechos Y exigimos Al gobierno Que no se haga pendejo Y que cuide Proteja Sobre todo la justicia Y que este país No se vuelva una anarquía Y un caos Como lo está pasando Y que mucho menos Gente inocente Gente que busca un futuro De su vida Sea masacrado Olvidado Desaparecido Secuestrado Como sea como está pasando Esta canción Aparte de ir para ti también Porque tú te lo mereces Has estado luchando Tu vida Todos los días Es para estos jóvenes Es para estos jóvenes Que hasta el día de hoy No sabemos nada de ellos ¡Aplausos! 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 que nos están escuchando en varios territorios no solamente de Bogotá, de Colombia sino también del mundo, nos han reportado sintonía de Inglaterra incluso al principio del año mira que estuvimos entrevistando a un agente del barrio El Tabor que estaban hablando aquí que les están quitando las viviendas es uno de los problemas que nosotros nos hemos dado cuenta acá en Suba, uno de los más fuertes como dice Andrés entonces les hicimos una entrevista a ellos vinieron acá muy juiciosos unos vecinos del barrio y algo de la entrevista que ellos nos dieron dice algo así Inicialmente la avenida Ciudad de Cali se proyectó por la 137 lo que se llamaba el camino de la conejera como la avenida Ciudad de Cali se proyectó por el margen de la laguna o de la del humedal y se realizó obra espectacular y bienvenida nos encontramos con un hecho supremamente delicado aquí yo no voy a hacer denuncias sino simplemente dar una inquietud para que ustedes en esa juventud y ánimo periodístico investigativo que tienen lo hagan al desviarse el proyecto actual a mi me pareció sorprendente yo con mucha gente he hablado de eso y todo el mundo me dice señor Saavedra usted no ha averiguado que pasó resulta que la avenida El Tabor sube desde la Cali coge un separador por el frente del calle llega hasta la 137 y caprichosamente toma un rumbo que es lo que no se ha dicho aquí toma un rumbo hacia el sur óiganme bien ¿qué significa eso? que como toma un rumbo hacia el sur habrá que tumbar en ese sector grandes edificaciones o grandes viviendas dejando a menos de 50 metros el famoso cordón de la Conejera pero el problema no es que el cordón de la Conejera haya quedado para una futura y proyectada avenida como siempre ha existido el proyecto de esa avenida por esa área sino que ahora está o desde hace mucho tiempo hay un famoso y amplísimo parqueadero donde se guardan más de 100 carros pero ¿cuál será la sorpresa? que al frente pasamos del parqueadero atravesamos la avenida El Tabor que ya no va a ser avenida El Tabor sino va a ser una calle ahí de segunda ¿sí? porque la la avenida El Tabor la desviaron más hacia el occidente hacia el sur a 50 metros dejando de lado el corredor que además lo han invadido con una construcción de bodegas que se está haciendo y con avisos de venta de predios oiganme bien yo pregunto ¿a dónde están las autoridades de control? aquí se va una denuncia cuando se aceleró el proyecto de la construcción de la avenida El Tabor yo me hice esta pregunta inclusive que envié cartas a Lidú envié cartas a Catastro y a diferentes sectores de la alcaldía pidiendo explicaciones por qué una obra de remodelación de la avenida El Tabor entre la carrera 91 y la avenida Ciudad de Cali que había durado una obra de remodelación o refaccionamiento de la avenida que había durado más de un año con los consabidos perjuicios para todos los habitantes del sector no solamente comerciantes eso mandó a la quiebra una cantidad de comerciantes ¿por qué esa construcción que duró más de un año en la realización la obra duró en ejecución más de un año a los seis meses estaba totalmente deteriorada como se encuentra hoy en día entonces esto tiene una cantidad de andaribeles esto tiene una cantidad de laberintos que sin levantar suspicacias ni hacer acusaciones si quiero que la comunidad en general se levante y averigüe qué está pasando no sólo con los cerros tutelares de SUA donde se están haciendo amplísimas y grandísimas construcciones sino que estamos invadiendo predios de los humedales e invadiendo predios que habían sido previstos para construcción de vías y por eso están afectando nuestras viviendas en Alza la Voz creemos y trabajamos por la paz sabemos que la paz se construye desde los barrios por eso le apuntamos a una comunicación popular en pro a la verdad y a la memoria invitados a Alza la Voz por la paz de los campos abandonados contra toda voluntad la paz y 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 la paz bueno volvimos por aquí después de escuchar algo sobre el vecino de la avenida El Tabor esas problemáticas fuertes acá en SUA sobre el derecho a la vivienda pues otra de las luchas que se ven aquí en la localidad de SUA y siempre como esa lucha entre las grandes construcciones y la gente que quiere defender su territorio y la manera en cómo lo concibe pues Alza la Voz ha servido también para darle la voz a esas otras maneras de construir ciudad en este caso pues a partir de las voces de uno de los integrantes de la Junta de Acción Comunal de SUA Rincón que me estabas contextualizando ahorita y algo súper súper chévere es que es un vecino que es súper documentado incluso llegó acá con un poco de documentos se nota demasiado la lucha que ha tenido y ha tenido todo el barrio por más de unos cuatro o cinco años eso me pareció súper interesante y ni siquiera es abogado un personaje que hay que aprenderle porque para uno estar reivindicando sus derechos simplemente con bla 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 no se puede es importante formarse y entender de qué es lo que uno está hablando y qué es lo que uno está defendiendo bueno miren que más adelante por allá del 7 de febrero uno de los programas también así chéveres que nosotros estuvimos tocando fue hablar sobre lo que llamó el gobierno las becas condonables nos pusimos a hacer aquí la investigación todos los compañeros de Alza a la Voz nos dimos cuenta que más que unas becas condonables para ingresar a la educación superior estábamos hablando de unos créditos condonables algo así pasó por esa época cuando estábamos haciendo el programa acá por mis oyentes Félix es egresado de Trabajo Social de Lanache entonces ya sabrán cómo son bueno entonces dice algo así confesiones Unisabana eso está con una pues no sé cómo se llama eso en Facebook se llama monito confiesa dos puntos es como un hashtag para nombrar si es mujer o hombre eso dice entonces dice no soy de su universidad soy de los Andes pero al leer sus confesiones donde demuestran su inconformidad respecto a los casos de inseguridad que se han venido presentando y respecto a la llegada de nueva y demasiada gente quisiera decirles que me parece bien que lo hagan no es por nada pero deberían hacer algo al respecto no permitan que la sabana se convierta en lo que es hoy los Andes llena de gente que no hace falta de la con detenimiento para darse cuenta de la gentuza entre comillas que son y lo guisa que es y que se están tirando la universidad el campus los lugares para descansar los edificios salones y parqueros y la universidad en general la verdad que bolé ustedes aún están a tiempo de hacer algo entonces pues hay algo muy importante cierto que esos sitios de estudio se conviertan también en sitios de reconciliación porque estamos hablando que no son todos los que están señalando más o menos son grupos pequeños que pero esos son esos grupos están contagiando mucho ese es el poder de las masas entonces es para que nosotros nos reconciliamos también menos en los centros de estudio más en una universidad donde se está pensando el país cierto Andrés sabe algo yo anoche después de haber revisado eso pues me metí y en la noche llegué a la casa de trabajar de estudiar y pues miré ese espacio de confesiones unisabana y vi que muchos estudiantes repudiaban lo que había pasado porque no son todas las personas que están diciendo de que nosotros segregamos a los becados del programa Serpilopaga pero pues los medios de comunicación bueno hay que decir que los medios de comunicación acá en Colombia son más mediáticos que quienes saben que quieren llevarse la opinión pero no generan opinión sino que generan más que todo drama y dejan a las ya regresamos para volver a alzar la voz tómate un respiro hola nosotros somos Baluarte y los invitamos a que no se despeguen de los 88.4 FM suba al aire su vecinal bueno volvemos por aquí después de escuchar algún cortico audio de nuestro programa cuando estábamos hablando sobre las becas condonables nos dimos cuenta después de una investigación y después de lo que también estaban hablando algunos compañeros por Facebook por las redes sociales que había una especie de matoneo hacia algunos estudiantes aquí estamos hablando sobre igualdad sobre equidad sobre también tratar de comprender al otro yo me acuerdo de la noticia de esa exclusión digamos que estaba habiendo por parte de los estudiantes de la sabana y los nuevos estudiantes que llegaban de la beca de serpido paga y digamos que es una crítica muy importante a realmente la segregación que hay en nuestra sociedad de ese imaginario de que entonces trato uno dos y tres no tienen la capacidad entonces de pagar otras universidades o incluso de tener acceso a ese tipo de calidad que a veces puede ser mejor que en otras universidades y es importante que todos los estudiantes seamos conscientes de que la segregación es la que nos tienen un conflicto en este país entonces digamos que más allá de las críticas de si es beca condonable o préstamo condonable me parece importante que se quieran romper esas barreras esos muros económicos que muchas veces se hacen los estudiantes y ese estudiante de universidad pública versus estudiante de universidad privada como si al fin y al cabo no todos fuesemos quienes vamos a construir la sociedad bueno y como este programa va a mí porque se nos está acabando el año se nos está acabando el programa mira que más adelante estuvimos hablando sobre los objetores de conciencia importantísimo y esta es una noticia súper actual porque estamos en boga el domingo el lunes los estudiantes de once fueron citados también a a los distintos batallones militares estamos diciendo por las redes que no se trata que si no se presenta usted remiso ahí estamos publicando también que existen unos lineamientos unas reglas unos decretos que han sido avalados actualmente en el país para que los jóvenes objeten conciencia resulta que por esa época estábamos argumentando porque hay que objetar en conciencia porque hay que decir no a la guerra y esto es algo de lo que ocurrió por esa época o sea la distribución de esta que se llama la oficina de conciencia yo creo que el papel de los medios es muy importante y pues ahora lo que estamos viendo es solamente propagandas que apoyan al ejército pero no se está hablando nada de lo de la oficina de conciencia entonces yo creo que tenemos que tener cuidado con eso y de no solo fijarnos en lo que dicen los medios masivos vale listo y decir algo también importante ya aterrizamos algo con los medios de comunicación que como tal es súper fundamental para este tema decir también que cuando estamos hablando de la objeción de conciencia nos estamos refiriendo a un derecho humano el artículo 18 y también está un artículo de nuestra constitución la constitución que tanto se ha vulnerado en los últimos ya 10 años 12 años cierto entonces por ahí dice el artículo 18 que habla sobre nuestra libertad en la que nosotros podemos elegir y que ante todo estamos resaltando nuestra libertad y en el artículo 18 también de los derechos humanos se está hablando sobre la conciencia sobre la capacidad de elegir entonces en esos temas se derivan muchos no solamente para el servicio militar sino también está la cuestión del aborto siento cierto se elige la objeción de conciencia en estos casos y pues que más que centrarnos en la parte del servicio militar entonces porque los medios de comunicación parece que están desconociendo esto o lo están omitiendo ahí si es como los paradigmas yo creo que que ante todo hay que ser conscientes de que los seres humanos somos libres y que esto es alta la voz con los 88.4 y de Cuba al año bueno listo volvimos por aquí después de escuchar algo de nuestro audio por allá un programa que nosotros emitimos en el mes de febrero donde estamos hablando sobre la objeción en conciencia waylee no no los que me conocen saben que yo soy super super pro a favor de la objeción por conciencia de que no queremos jóvenes para la guerra de que la gente no tiene otras opciones distintas empuñar un arma mira que por aquí tenemos otro audio también de este programa es super super interesante aquí se los pongo ojalá les guste si van a ayudar pues háganlo callados como nosotros con la fundación por el enano completamente diferente a los demás enanos a propósito que pasó con esa plata pues como que que pasó que se consignó la plata en tu cuenta y nunca más se supo de eso oiga ah claro por eso era el super ávido en mi cuenta a continuación una de las inteligencias más preclares de este país una persona que pone a pensar al país cada vez que habla el expresidente doctor pollo buenas noches que lindas estas obras que hace Yamil siempre pensando en el bien general usted siempre tan generoso y esta donación la entrego en plena libertad de acción y de pensamiento ah 10 mil pesos doctor pollo que generoso no Yamil yo lo que voy a donar son 2 mil 500 pesos necesito los vueltos doña señora tiene usted 7 mil 500 pesos tengo exactamente eso pero es para conectar otra vez la luz vieja desagradecida no ve todo lo que estamos haciendo por usted es hermoso ver que un hombre como este quien ya debería estar disfrutando de un merecido descanso continúe involucrándose y aportando en hermosas obras sociales como esa y no solo eso Yamil quiero regalarle una parranda vallenata a esta adorable anciana bueno si volvemos por aquí que tal ese pequeño audio Guadli me encanta la crítica que se le hace a la teletón ese pedacito donde dicen que lo importante no es ayudar sino demostrar que se está ayudando y bueno toda esa mafia e hipocresía que se mueve en torno a una gente que esto necesita interesante es interesante lo que hacen Martín y Santiago en este programa el siguiente programa ojalá algún día vuelvan me parece que en este momento están haciendo no sé como un teatro que lo hacen al aire libre es muy interesante tratan de volver pero pues ya con un poco de temas actuales súper interesante que algún día vuelvan también a hacer televisión wow sería súper interesantísimo pero mira que más adelante nosotros hicimos algo que siempre nos ha caracterizado acá en Alza la Voz es hablar sobre la memoria es hablar sobre los desaparecidos acá en ese país y no nos podemos quedar callados alguna vez lo dijo el que se queda callado pierde y nosotros decidimos simplemente alzar la voz sea desde la radio comunitaria sea desde los micrófonos de Subalari estuvimos hablando sobre el compañero Carlos Pedraza ¿recuerdas algo de él? por supuesto víctima de como siempre de la brutalidad policial que se le hizo un hominaje especialmente el 24 de febrero el día contra la brutalidad policial y el desmonte del ESMAD importante recordarlo y como dice Charly el que ¿cómo es? el que el que no habla pierde yo pienso el que no habla es cómplice y por supuesto un saludo a nuestro compañero Charly él quería venir lo esperamos mucho sabemos que está trabajando hace muchos esfuerzos por estar en este programa en ese momento no pudo pero de aquí de corazón un abrazo fraterno a él en este programa tenemos una pequeñita parte que queremos nosotros mostrar dice algo dice algo así el espacio les contará con la entrega de los claveles negros contará con el apoyo y el encuentro de muchos como sociales juveniles populares de las periferias y de los barrios y acompañados también de muchos de mucha alegría en contra de la identidad el olvido y en contra de esas dinámicas de uso de la fuerza por parte de agentes del estado y contra de esa dinámica que se levantó hace ya mucho tiempo desde el año de 1999 si ángel ángel una pregunta desde que momento salió esa propuesta como salió esa propuesta bien mira en compañía de nuestro paz libertario que es Yuri Neira si hemos empeñado un trasegar y un trabajo colectivo por reconstrucción de la memoria de Nicolás Nicolás Neira si de su proyecto de lucha y de su proyecto de sueños al igual que de muchos otros compañeros y compañeras que han sido víctimas de esta accionar del ESMAD como esos cartas como Johnny Silva como Carlos Giovanni Blanco entonces pensamos en abrir un espacio contra la impunidad el 24 de febrero porque el 24 de febrero de 1999 bajo la normativa 0205 se emplea esta disposición que es el ESMAD para acabar pues con todos los elementos de azonada que ellos dicen en cuanto a manifestaciones y cuando marchas pero lo que hemos sabido es que son mantos de impunidad los que manejan bajo esos grupos y esos uniformes que ostentan muchos elementos que protegen unos intereses específicos entonces decidimos a nuestra marcha en torno a eso Ángel una pregunta para todas las personas que se están escuchando en este momento algunos puntos de encuentro donde las personas puedan ir a caer a esta movilización bien si pues contamos con el punto central que es el planetario distrital es de la tarde pero también contamos con algunos puntos y en las universidades se van a organizar los combos de estudiantiles entonces de la universidad nacional sale un poco hacia el punto de encuentro a partir de la una de la tarde de la universidad distrital estarían más o menos a las dos y media de la tarde y la universidad pedagógica estarían más o menos a las dos y media de la tarde para llegar aquí y encontrarlos hasta pronto lleguemos todos muchas gracias bueno si volvemos por aquí después de escuchar un pequeño segmento de esa invitación que nos daba nuestro compañero para ser parte de esta gran movilización que se hizo el 24 de febrero a favor de la vida Wiley me decías que tuviste una gran experiencia en esa jornada si para ese momento yo hacía parte de un colectivo donde estuvimos precisamente apoyando esta jornada el 24 de febrero estuvimos pintando claveles negros y marchamos desde el planetario por toda la séptima y en el CAI que se encuentra ahí muy cerca a la torre de Colpatria lo rodeamos de claveles negros debemos decir que en esa oportunidad la policía se portó muy bien teniendo en cuenta que no teníamos acompañamiento y pues digamos que dejaron que hiciéramos el homenaje a la vida me acuerdo y se me ponen todavía los pelitos de gallina pues un saludo siempre a Carlos Pedraza y su familia y a todos a todos los muertos Nicolás Neira en fin Bueno y aquí continuamos algo súper bonito Claro que sí se han planteado varios elementos y pues estamos generando procesos para crear acompañamiento desde mecanismos de protección a las comunidades sociales de base y desde mecanismos que puedan llevar a cabo denuncias importantes a nivel nacional e internacional en torno a todas esas amenazas y en torno a todas esas dinámicas que entristecen a nuestros compañeros y compañeras pero que a pesar de esas formas tristes seguimos adelante entonces claro una idea fundamental es organizar la Escuela Permanente de Derechos Humanos contra todo uso de la fuerza por parte de agentes del Estado estamos en pro de llevarlo a cabo y empezar a llevarlo a cabo también en las periferias bogotanas que es donde más se asiente y se aglutina esta dinámica de choque contra la población civil Ángel un dato o un correo donde pueden encontrar los oyentes este espacio para que sepan más de la marcha para que sepan de todas las acciones que se están pensando bien sí en Facebook estamos como campaña permanente contra la brutalidad policial y hay otra página que se llama Fundación Nicolás Neira que también hace parte del proceso y desde ahí estamos aplicando todas las acciones bienvenidos y bienvenidas todas para que esto hagamos contra el gas transformador por la vida la memoria y contra la impunidad dice Ángel bueno por supuesto eso es para finalizar uno de los programas más especiales que hicimos en el primer semestre de este año a continuación mire que hicimos algo con Charlie él siempre por aquí colaborándonos en los temas de literatura estuvo hablando sobre el papel de la mujer en la literatura eso fue por allá por el mes de marzo un programa súper especial súper agradecido con Charlie con esos homenajes que le hace a la mujer que le hace también a la literatura y a su papel a través de la historia en uno de los fragmentos que tiene este mundo en este caso la literatura hay una partecita que quisiera mostrarles a ustedes súper 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 especial ojalá Charlie nos esté escuchando dice algo así y la vuelve clave para interpretarse a sí misma ella vuelve en la poesía su vida y su mundo Clara Mercedes Arango ella estudia literatura en la Universidad de Lovania en Bélgica es licenciada en lenguas modernas con especialización en español y francés también tiene una maestría en estudios hispánicos y título en periodismo literario de la Universidad de Externado de Colombia ahorita ella es docente ahí mejor dicho como dicen está más preparada que exacto Clara Mercedes Arango también es allí es coordinadora de la Facultad de Cultura está dedicada a la literatura es autora de un libro de poemas muy hermoso y también obviamente también ha escrito cuentos ha sido directora del departamento de extensión cultural de la Universidad de Externado desde el 2003 hasta el 2009 coordinadora del área de lenguas y producción de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo bueno tiene demasiado estudio esta señora tiene libros bueno perdón bueno sí sí perdón perdón aquí como está haciendo Charly como vimos está presentando a esas grandes autoras colombianas literarias que nos deja muy en alto deja muy en alto este papel el papel de ser colombiano Wely Charly siempre es un erudito aquí que nos da a todos pan y seco cuando se trata de literatura mire que este programa como es parte del primer semestre fue de dos horas fue algo increíble y el tiempo se pasó súper rápido entonces hay un pequeño cortico que les quisiera mostrar aquí se los dejo 145 pero no estoy seguro eso sí me corchas corchamos a Charly el chocolate tiene a Charly eso sí me corcha no recuerdo pero bueno esto es una mujer pues obviamente activista política defensora del feminismo y les voy a leer otro poemita pues y un poema de ella espero que sea no es ese tiene otro no 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 me acuerdo el nombre pero tiene otro búscalo y no lo lees yo quiero leer yo quiero leer a ti belloncito de mi carne que en mis entrañas tejí belloncito friolento duérmete apegado a mí la perdiz duerme en el trébol escuchándote latir no te turben mis alientos duérmete apegado a mí hierbecita temblorosa asombrada de vivir no te sueldes de mi pecho duérmete apegado a mí yo que todo lo he perdido hasta ahora tiemblo al dormir no resbales de mi brazo duerme apegado a mí aquí no adivinan para quien era ese poema para su su hermoso belloncito su hijo hermoso yo pensé que era para su mascota pero bueno yo también me enamoré y me enamoré fuerte a mi mascota de amores y de odios sigo diciendo no está muy largo bueno pero ¿qué puede más para que los oyentes lo busquen y lo lean? los sonetos de la muerte del nicho helado en que los hombres bueno si volvimos por aquí como se dieron cuenta Charlie como siempre es súper inspirado algo súper bonito que pasó en este programa es que también estuvo nuestra compadera Sammy que permaneció durante este primer semestre algunas partes de este segundo semestre por aquí también vino un súper saludo fraterno a una gran persona especial para este colectivo Sammy bueno quería comentarles que ella nos estuvo también acompañando parte de su de su tesis de su trabajo de grado fue gracias a este colectivo los insumos todo este trabajo está recogido en un excelente trabajo de grado que fue laureado que fue laureado exactamente entonces como siempre gracias a mi eres grande mira que más adelante hicimos un programa sobre el pre-ifest popular de Suba una gente aquí del territorio que se reúne todos los sábados en el eje cultural de Chipacuy para hacer un pre-ifest popular gratis de calidad entonces hay una un corto audio que dice así ¿hacen también simulacros? sí realizamos dos al año el primero es un simulacro del IFES y el segundo simulacro es de la prueba internacional pues esos simulacros están organizados o sea los construimos nosotros y pues también es como para mostrarles a los pelados pues realmente lo creo que es un examen de esos y que los pelados para nada los preparan y pues también para nosotros aterrizan los conocimientos que les dimos durante todo el proceso a los simulacros porque pues a veces pasa de que se les pregunta una idea que es un tema que nunca se tocó en clase pues yo tengo una pregunta va a ser curiosa pero ustedes han presentado el nuevo la nueva forma de IFES el saber pro el cambio que se hizo lo han presentado no pues nos hemos desinformado muchísimo porque pues fueron los cambios que pues nos cogieron muy repentinamente y pues por ejemplo el año pasado si fue por ejemplo muy difícil digamos la cuestión de elaborar simulacros que pensase las clases que den mis clases sin importarme si los alumnos aprenden o no para que después de algunos años estén tan ignorantes como cuando llegaron los seguirán estando aunque usted diga lo contrario porque después de un tramo la educación es la búsqueda de la verdad no, no lo es no la escuchen la perdido la razón los hombres no se hacen en el silencio sino en la palabra en el trabajo en la acción en la reflexión Pablo Freire es otra noche más Preyctos Popular de Subo a los 12 juegos gratuito y de calidad inscripciones abiertas enero 26 febrero 6 gran inauguración 8 de febrero desde las 9 de la mañana en el centro social junto al jardín infantil de compartir calle 146B número 128 11 escríbenos preyctospopulardesubo arroba gmail.com facebook.com slash preyctospopulardesubo te esperamos invita al grupo de trabajo en educación popular bueno sí como se dieron cuenta estuvimos acompañados de un gran colectivo acá que se piensa en la educación desde Pablo Freire mira que más adelante nosotros estuvimos en el colegio gimnasio Montreal el colegio donde terminó hace muy poco nuestra gran compañera mafe un saludo también para ella al fin acaba 11 se nos va del país se va a estudiar inglés acá quedan las puertas abiertas de su al aire y más de nosotros de los compañeros de alza la voz resulta que por esa época nos invitaron al día del idioma como pasó también hace un año y nos encontramos con varios compañeros de décimo de once incluso estaban también personas de primaria niños de primaria y con ellos compartimos un momento súper especial pasamos unas películas muy bonitas de conciencia ambiental y un cortico dice algo así no importa no importa dale mi nombre es Santiago mi primer apellido es Betancur y el segundo es López y no Betancur es español mi nombre es Juliana mis apellidos son Gil Justín y Queen no tengo ni idea de dónde son como es mis nombres mis apellidos son Gil Justínico oiga vea eso uno ya no sabe hasta dónde llegaron en cuestión de nombres dale dale mi nombre es Sara y mi apellido es Polanco no tengo ni idea de dónde viene y Quintero supongo que es colombiano si si eso eso es meramente colombiano dale mi nombre es Silvia y mis apellidos son Gómez y Díaz Díaz sé que es español pero el Gómez no sé ah que tal que tal es el programa muy bonito porque además los chicos pueden como como reconocer la identidad de dónde vienen sus apellidos que pues muchos españoles pero también aquellos apellidos de pronto algunos exóticos de pronto algún apellido indígena que rescató por ahí no sé estoy divagando un poco pero me parece un ejercicio interesante sí gracias también a Mofe que siempre nos invita a este colegio no sé qué va a pasar el otro año ya que ya no está pues va a tener que invitarnos por allá al extranjero donde va a estar nuestro curso ojalá así sea mira que más adelante le estuvimos haciendo un homenaje a nuestro compañero Nicolás Neira también callado acá en este país en este país a veces indolente entonces un pequeño audio es así Nicolás es un joven estudiante con pensamiento crítico que ya con sus 15 años entendió que hay que trabajar por un cambio social y digo trabajar y no luchar porque luchar es un término guerrerista está sobre el muro pero él cae en la mitad de la calle de esa cuadra Nicolás cae en ese sitio en la mitad de la calle y lo cogen ocho miembros de la policía del grupo ESMAD y le dan bolillo en la cabeza hasta descerebrarlo y él está ahí porque él quería participar oiganme muy bien muchachos esto que las tengo a contestar tenemos que recordar ese primero de mayo marcha de trabajadores marcha el pueblo libertario de este gobierno arbitrario que pasa aquí colombianos y la policía nacional de los europeos y los sueños que nos acusó terroristas Nicolás Leirá Su cuarta noche sirvió Su muerte no ha sido en mano Nicolás Un homenaje también a Nicolás Neira A muchas personas que han sido así calladas en ese país de una forma tan cruel Especialmente a un gran luchador, defensor de los derechos humanos El señor Yuri Neira, que ha soportado este dolor a través de muchísimos años Pero no se ha quedado en eso, no se ha quedado en el dolor Sino le ha dicho a muchos, le ha dicho a muchos colombianos Que nosotros también somos parte Y que debemos organizarnos, debemos pensar un poco diferente De lo que está ocurriendo en este país Mira que más adelante, uno de los programas también muy especiales, muy bonitos Fue cuando la señorita Wiley, que me está acompañando en este programa Hizo un programa especial Mi primer programa, de hecho Exactamente, invitada también a que siga haciendo muchos programas aquí en Alza la Voz Ella nos está hablando sobre la explotación cauchera Sí, a propósito de toda la coyuntura Además de la película de la brazo de la secuente Donde además está implícito el tema de la explotación cauchera Y pues como los indígenas sufrieron este impacto Pues nació la propuesta de hacer este programa Que pues a pesar de las dificultades y la primi parada Pero salió Con mucho cariño además ¿Qué tal esa parte? Pero creo que algo que los ha mantenido de alguna manera vivo Y que Ciro Guerra quiere como resaltar en la película Es su sabiduría ancestral Como el manejo del yagé Que es lo que les da un contacto real con el universo Ah, otra cosa, bueno, ya para finalizar Porque aquí ya nos está causando el tiempo Es que cuando nos encontramos en el Amazonas Se debe orar, ¿cierto? A la tierra Y por eso es que nos dice el director Ciro Guerra Que cuando estaba él rodando la película Que fue como por cinco o seis semanas Nunca llovió Y cuando acabó la película Cuando terminó esa rodada Ahí sí llovió Entonces pues fue un encuentro también entre el director Entre su ser Entre su alma Y con el ser vivo que es la naturaleza Entonces no es vista esa naturaleza Como una tierra, como algo inerte Sino algo que tiene vida Y tuvo que orar Para que esa película en sí tuviera éxito En su rodación Y pues ya los éxitos que estamos viendo No solamente con el premio de Cannes Bueno, una corrección Qué pena, escuchando me dije rodación Qué horror, qué pena Es rodaje Bueno, resulta que más adelante Nosotros nos fuimos con Andrés Al centro Resulta que en el centro Nos encontramos con un colectivo Que hace teatro Se llama Gotas de Mercurio Fuimos muy arriba Muy arriba Acá en el centro de Bogotá Y nos encontramos con unas bellas personas Que nos regalaron un testimonio Un testimonio De lo que ellos están haciendo actualmente Es algo así Pues quedará parte Esta semana De la programación infantil En la Corporación Colombiana de Teatro Un grupo de teatro De aquí De la localidad De La Candelaria Juli, ¿por qué el amor al teatro Sabiendo que tú eres administradora pública? ¿Qué te lleva ahora a apuntarle a hacer teatro? Bueno, básicamente Una de las cosas ha sido Pues la vocación Hay un asunto que uno tiene que hablar Es el asunto vocacional Y pues a pesar de que estudié Toda la carrera En administración pública Y ciencias políticas Mi vocación se fue hacia el teatro De igual manera aprendimos Que no riñe una cosa con la otra Es decir En la administración pública Hay unos contenidos Que vemos en la carrera Desde el pensamiento sociológico Económico Que ayudan además A sumar Al tema del teatro Que nos pueda ayudar A ampliar el espectro Que ha sido algo interesante Entonces Se ha estudiado en la escuela De grupos muy juicios El tema De la técnica teatral La técnica de actor De la dramaturgia Y pues complementamos Y pues complementamos La administración pública Desde el asunto político El reconocimiento De la sociedad Pero también obviamente Para la ejecución De proyectos Que también nos sirve muchísimo En el momento De plantear propuestas O hacer planeación A futuro Bueno y como aquí estamos volando Porque se nos está acabando El programa Resulta que En el segundo semestre Hicimos un programa Que me pareció muy bonito También Entrevistamos a un Colectivo que hace música Acá en Suba En el territorio de Suba Se llama Canto Memoria No sé si alguien Se acuerde de ellos Wow Son interesantes Esto fue una parte De nuestra entrevista Con ellos Un mundo distinto Gente que Desde Suba Trabaja en los colegios Trabaja desde el canto Trabaja desde la música Trabaja Pensando Y diciendo diferente Como es el eslogan Que nosotros acuñamos aquí Gracias al maestro Jaime Garzón Que precisamente hoy Si estuviera vivo Cumpliría 55 años Compañeros Bienvenidos Hola Gracias Hola Buenas tardes Bueno Buenas tardes ¿Quiénes son ustedes? ¿A qué se dedican? ¿Qué hacen? ¿Trabajan? ¿Estudian? Bueno Pues mi nombre es Carlos Soy miembro del Colectivo Hicimos Musical Canto Memoria Pues actualmente Estudante de filosofía En la Universidad Pedagónica Mi nombre es Taira Pamela Segura Yo soy La vocalista También toco Un poquito de la percusión En el grupo Y la guitarra Estudio en la Academia Folclórica Luisa Calvo Digamos que como Canto y Memoria Nos interesa Es como esa reivindicación De la música Volver a las raíces Volver Al folclor Bueno Listo Por supuesto Entonces Ustedes que cantan ¿A dónde los podemos encontrar? Están en Youtube ¿En qué parte? Aquí en Suba Nosotros los encontramos A ustedes Con esa música Que más tardesito Nos la van a cantar Precisamente Bueno Digamos que en cuanto A la ubicación En la localidad Nosotros somos un grupo Que está como regado Por todo Bogotá Somos Seis integrantes De varias localidades Que Tenemos un Y frenaron sus pasos Hoy marchan más rápido Si fueron despojados De sus amores Hoy levantan Sus puños Por ellos Si a lo lejos Ven guitarras Caminando Se movilizarán Por tus muertos Mis muertos Nuestros muertos Avanzamos con nuestro pueblo Al cantar Elevamos un grito El viento De libertad Nuestros instrumentos Son armas Para luchar Al cielo Un canto Para no olvidar La memoria De un pueblo Que necesita Recordar 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 El tiempo, ese verbo que se llama tiempo, acción, palabra, no sé qué será Pero como siempre nos está acosando en este programa Estamos finalizando el año Le damos muchas gracias a todos ustedes que nos estuvieron escuchando alrededor de todo este año Un agradecimiento especial a los compañeros de Alza la Voz A Wiley, a Sammy, a Andrés, súper fiel a Carlos Cárdenas Estuvo en ese programa de la canción que estamos escuchando de fondo Súper especial que él haya venido María Fernanda también que estuvo en ese programa Súper guau, súper interesante, se gradúa Es una experiencia muy interesante para ella, aprendimos mucho Sé que va a volver, Wiley Pues yo sí estoy agradecida con el equipo de Alza la Voz Aprendí muchísimo, conocí gente supremamente interesante A todos los que veo en el corazón Inclusive a los oyentes que así no tengamos la oportunidad de verles la cara Conocerles el nombre También pues se les aprecia mucho y esto es para ellos Entonces estoy muy, muy agradecida con el equipo de Alza la Voz Por supuesto también a Claudia que nos está escuchando desde Argentina Estuvo muchísimo tiempo en este programa Alzando la voz y es la que aparece en el pisador final Cuando se despide este programa loco de cada semana Es la voz de Claudia, muchísimas gracias también También gracias a Liliana Que nos estuvo acompañando, Liliana Roa Nos estuvo acompañando acá en el máster Y a Liliana Salamanca que se fue hace buen tiempo Acá de Alza la Voz Pero como siempre también es parte de nuestro equipo Gracias a Rodrigo Cruz que fue el que empezó este proyecto A nuestro compañero Carlos A nuestro compañero Cristian Muchísimas gracias Esto es Alza la Voz, nos vemos el otro año Recuerden siempre, nos vamos de la emisora Pero seguimos en Facebook, en Twitter En el canal de Youtube Pueden recordar todos los programas que quieran Y aquí estaremos de nuevo No, sí claro, por supuesto Ahí tenemos todos nuestros sabios Estamos por el canal Alza la Voz Suba Está todos los programas de este año Y no solamente de este año Todos los años anteriores Cuatro años ya aquí alzando la voz Nos vemos el otro año Posiblemente en otro horario No lo sabemos Pero acá seremos fieles Siempre pensando diferente Gracias Charly Gracias a todos Un fuerte abrazo Porque se piensa y se dice diferente Seguimos alzando la voz En Alza la Voz Creemos y trabajamos por la paz Sabemos que la paz se construye desde los barrios Por eso le apuntamos a una comunicación popular En pro a la verdad y a la memoria Invitados a Alza la Voz En Trujillo, Valle Cuando vi el carro de una funeraria parada Y le dije a ese muchacho Retroceda que yo no me voy a ir Hasta que no mire a ver qué llevan en ese carro Cada historia de la serie radial La vida cuenta Es un testimonio que no solo construye Memoria de la violencia De los últimos años en Colombia Sino que muestra formas de resistencia y dignidad Escúchela por esta emisora Producida por el Centro Nacional de Memoria Histórica Dijo Oscar Wilde Mientras la guerra sea considerada como una cosa mala Ejercerá su fascinación Cuando se la considere como algo vulgar Dejará de ser popular Muchos han alzado la voz y lo silenciaron Muchos la seguimos alzando Y tú ¿Te atreves a alzar la voz? Alza la voz Por subo al aire En los 88.4 FM Hasta aquí nuestro programa el día de hoy Los invitamos a seguir alzando la voz La semana que viene